Bueno, pesadilla para las empresas cripto, Gary Gensler, Rekula y Satoshi Nakamoto ahora resulta que es pobre, relativamente, vamos a verlo, vamos a verlo porque creo que es una curiosidad interesante, sobre todo porque nos habla de la evolución de Bitcoin y dónde se están yendo los ballenatos, esas ballenas, a ver dónde van. Bueno, día raro, día raro, un poquito de subida, un poquito de retroceso, algunas altcoins funcionando muy bien, XRP Repel ha pegado una buena subidita decente, algunas están interesantes, vamos a verlas, porque además tenemos algunas peticiones interesantes entre esas que están subiendo, que eso es lo bueno. Bueno, tengo por ahí también hay que ver maná, bueno, varias cositas que tenemos por ahí apuntadas y repasamos un poquito en comentarios por si quedase alguna pendiente, ¿vale? En principio el día ha sido bastante decente, creo que más o menos se ha podido cumplir con un patrón, aunque hubiéramos preferido una ruptura muy clara, pero tampoco hay que darnos al borde de ella, es malo, depende de que pase el fin de semana, que normalmente vamos a lateralizar. Últimamente tenemos la costumbre de que los fines de semana no pasa nada, eso dentro de lo malo, es bueno, tenemos calma, el fin de semana hay que descansar, como los mercados nos tienen acostumbrados, entonces creo que es un buen momento, a ver, ¿quién juega el gap trading? Bueno, fantástico, pero creo que es un buen momento incluso para conocer a la familia, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero tenemos en casa gente que hasta es simpática, entonces, oye, pasar un rato, pues tampoco viene a dejar los mercados un poquito, que ya os digo yo, que el análisis del día ya está, y tampoco mucho más, o sea, dejarlo, olvidarlo, ¿vale? Bien, vamos a comenzar sin demasiada iliación, venga, vamos a ello. Si me dejan. Bien, pues ya estamos por aquí, primero las pesadillas cripto, las empresas cripto se van a enfrentar a una pesadilla, su peor pesadilla, ¿por qué? Bueno, pues porque realmente están pensando, o creen, hay algún bicho viviente que piensa que, bueno, pues que en este tiempo Bitcoin ha subido o ha bajado, dependiendo de lo que hacía la Reserva Federal. A ver, es evidente que en muchos momentos nos ha servido como apoyo, evidentemente, cuanto más dinerito hay en el mercado es mejor, si no hay dinero en el mercado, no lo hay para las cosas importantes, no lo va a haber para Bitcoin, pero si lo hay, sí lo hay. Entonces, bueno, al final parece ser que, parece ser, no, yo creo que todos pensamos y tenemos bastante claro que si en el mercado hay menos dinero, porque el coste es mayor, también vamos a sufrir un poquito durante unos meses. ¿Por qué? Porque digo unos meses, porque al final todo lo que baja sube, igual que todo lo que sube, baja. No pensemos que vamos a estar siempre en la cuerda floja como estamos ahora. Cuando empiece la subida de verdad, más de uno de vosotros os vais a sorprender. Yo entiendo que no estéis acostumbrados a eso, la gente que no lleváis un ciclo completo, pero tampoco por llevar un ciclo completo no vamos a pensar que lo sabemos todo, de verdad. Ni con tres ciclos lo sabemos todo ni de coña. Entonces, hay que estar muy atentos a las noticias que pueden pasar y la macroeconomía es una de las partes que nos puede afectar bastante y, sobre todo, que cuando, de esta forma en la que está la economía, en el estado en el que está, puede afectar a empresas, va a afectar a empresas de todos los ámbitos, incluido el ámbito cripto, y eso puede afectar al mercado cripto también. O sea, todo va de la mano. ¿Hasta cierto límite? Hasta cierto límite. ¿Bien? Entonces, bueno, eso vamos a tenerlo en cuenta. Por otra parte, el mes, ¿cómo estamos? Bueno, septiembre va a terminar, ya no nos queda nada, mañana cerramos el mes, ya vamos a ver cómo el cuadro de verdes y rojillos tenemos en el mes. ¿Y qué ha pasado? Luego vamos a octubre. Fijaros que octubre es el mejor mes, con bastante diferencia, bueno, con bastante diferencia, ¿no? Porque, bueno, febrero también suele ser bastante bueno, abril tiene lo suyo, mayo tiene lo suyo, cada mes tiene lo suyo, ¿no? Pero octubre, como norma general, suele ser el mejor. Ahora bien, ¿qué va a pasar este octubre con la cantidad de noticias y la cantidad de cosas raras que tenemos? ¿Qué va a pasar con la decisión de la Fed? ¿Qué va a pasar con mogollón de cosas? Tenemos mogollón de cosas. Lo que sí es cierto es que tenemos, bueno, pues bastantes días libres, ¿no? Como digo, hasta finales de octubre, día 1 de noviembre, con todos los sustos, no van a venir los sustos de verdad. Yo creo que se van a hacer muchos chistes. Pero si tenemos este mes con esa libertad, por lo menos hasta final de mes, yo creo que podemos tener un mes bastante, bastante decente. Porque hay muchas ganas, hay ganas de que Bitcoin tire. No solo Bitcoin, un montón de altcoins. Entonces, si lo que quieren es menear el árbol, ¿qué hace falta? Una buena subida, ¿para qué? Para después tener una buena caída. Me voy a poner por aquí porque no estoy saliendo aquí, ya lo sé. Pero bueno, me acabo de dar cuenta. Entonces, bueno, importante, ¿vale? Los meses, ¿cómo han ido? Han ido muy bien. Fijaros que aquí tuvimos tres años seguidos. Verde, un mes rojillo, con un 4,1. Otros tres, cuatro años ya verdes. Vamos a ver si este le toca a rojo. Digo, no sé, ¿eh? Más o menos por las cuentas puede tocarle. Puede tocarle. Pero, ¿qué ha pasado cuando un septiembre ha sido verde? Aunque sea con poco. Pues fijaros. Pam. Verde. ¿Sectiembre verde? Verde. Pero aquí un septiembre muy bueno ha hecho que un octubre sea malo, pero tampoco demasiado malo. Un 8% tampoco es demasiado malo. Yo sé que alguno dirá, joder, un 8% es un mundo. Ya. Pero bueno, en cripto no lo es. ¿Vale? Así que, oye, yo creo que no está nada mal. No está nada mal. Creo que hay más probabilidades de que tengamos un mes decente. ¿Vale? Sobre todo, ya no por... Bueno, esto es un poco una ruleta rusa, lo que estamos viendo. Pero creo que sí que ese impulso que puede darnos este mes en el que no hay demasiados datos, hasta mediados de mes que no tengamos más datos de IPC, que el producto interior bruto no ha salido demasiado dañado, al menos en los datos que nos han dado. Ya veremos cuando vengan las revisiones. Pues, oye, no está nada mal. Bueno, por otra parte, importantísimo. ¿Vale? Gary Gensler, el presidente de la SEC, admite que Bitcoin no es un valor. ¿Vale? En la declaración que ha estado haciendo ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Presentantes, bueno, pues, viendo la supervisión de los mercados, ha dicho cosas importantes. ¿Vale? Primero, que Bitcoin es un valor. Esto es súper importante. Es algo que no se ha dicho todavía de Ethereum. No está muy claro. ¿Vale? Eso todavía, cuidado. ¿Vale? Sin embargo, Bitcoin ya más o menos lo tenemos. XRP, Ripple, también lo tenemos. ¿Vale? Más o menos. A ver si lo terminan de cerrar. Con lo cual, si cierramos con XRP, pues, podremos cerrar con unas cuantas más. Esperamos. ¿Vale? Esperamos. Bueno, dice que las leyes de valores pueden aplicarse a las criptomonedas. ¿Vale? Si las leyes de valores se pueden aplicar a las criptomonedas, ¿qué más regulación necesitas? No es mal, ¿no? Yo creo que no hace falta más. Por otra parte, no aplaudo de los fracasos que ha tenido en el departamento, por el tema de que la venta de XRP de Ripple Labs no constituía una oferta de contratos de inversión, con lo cual no se consideró un valor. No dijo absolutamente nada. Y decía que no podía comentar nada sobre los litigios pendientes. Me parece tremendo que alguien llegue ante quien tiene que rendir cuentas, no la rinda. Me parece brutal. Y, bueno, también importante, las tarjetas Pokémon tokenizadas tampoco son valores. ¿Vale? O sea que, y lo ha dicho precisamente él. No, no, que no son valores. Así que, bueno, de momento, esa pelea con los NFTs, creo que con esta cosa se aclara bastante, porque la SEC va por los NFTs. De una forma o de otra. Pero, sin embargo, ¿por qué las tarjetas Pokémon tokenizadas no lo son? Porque tiene una tarjeta física real. ¿Vale? Entonces, si yo tokenizo una tarjeta, una obra de arte, lo que sea, no es un valor. Sin embargo, si lo genero con la intención de que tenga un valor, es otra historia, ¿vale? Entonces, creo que ahí van a hacer una diferenciación importante. Pero yo creo que el arte digital es arte digital. Y si lo tokenizas, oye, ¿por qué no? Bueno, claro, ahí es donde quien hizo la lisa de la trampa. Vas a tener que tener algo físico, tokenizarlo, para que no sea un valor. Creo que va a ser una condición sine qua non que al final van a poner. Entonces, bueno, pues ha estado bastante interesante. Por otra parte, ¡ay, Dios mío! Coinbase ahora tiene tanto Bitcoin como Satoshi Nakamoto. O sea, el pobre Satoshi Nakamoto se ha quedado hecho un asquito y ya le ha adelantado por la derecha Coinbase. Importantes, los exchanges que van haciendo cosas, bueno, poco a poco, van creciendo. Coinbase se ha quedado bastante retrasado, pues desde que salió la bolsa también han sufrido bastante. Las regulaciones en Estados Unidos le ha costado un poquito. Y bueno, ahí está, ya está entrando en Europa, ya va poco a poco creciendo bastante y haciéndole bastante sombra, como era de esperar, rascándole poco a poco mercado a Binance. Y el objetivo de toda la guerra que tienen es precisamente eso, o sea, no es otro. Sino que darle cabida al mercado estadounidense. Punto pelota. Y quitarse de medio la competencia. Es lo que digo, ¿no? Si tú eres rico y te quieres quitar la competencia, bueno, pues lo haces de esta manera. Si eres excesivamente rico y eres de los que controlan el mundo, lo haces haciendo generaciones inútiles. De esta forma, si tú tienes generaciones inútiles a las cuales mal educas o formas mal, como está pasando, luego no te van a salir demasiada gente que te da la competencia, ¿no? Porque no tienen ni pajo de lo que hacen. Pues eso es lo que, esa es la realidad, ¿no? Aquí pasa igual. En fin, ¿qué más tenemos? Importante, ¿vale? Detalle, dato, 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 que es importante. El tema de los ETFs. Tenemos unas deadlines que son súper importantes. Fechas, tope. Y mucha gente habla de que en marzo, ¿Veis? 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15. La mayoría, 19 de marzo, Día del Padre, ¿vale? Tenemos aquí todas estas, ¿vale? 19 de abril. Que, oye, se aprueban una, aprueban todas. Pero, ¡ay, amigo! Es que ARK, con la jugada que hizo, que lo hizo de muy bien, adelantó a todos por la derecha y tiene dos meses antes su resolución. El 10 de enero. El 10 de enero. Y esto parece una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque si suspenden, si no aprueban el de ARK, ¿qué va a pasar? Tendrían que eliminar también el resto. Tienen que buscar un resquicio por dos motivos. Uno, que les permita alargar el de ARK. Y dos, otro, que por algún motivo, o sea, no puede, o sea, si los que si lo rechazan, van a tener que rechazar lo demás. A no ser que lo rechacen por un motivo raro, rarísimo, que tengan que recurrir y les dé tiempo a aprobarlos todos en marzo. Porque, fijaros, está todo hijo de vecino en marzo. Si se ha aprobado todo esto en marzo, previos al halving, ¡buah! Bueno, señores, no digo nada. No digo nada que se puede liar previo al halving. Madre mía, me voy a quitar aquí un poquito ahora porque vamos a ir a ver el qué. Nuestras queridas criptomonedas. Vamos a por ellas. Venga, después de las noticias que son importantísimas, de verdad, tenedlas muy en cuenta porque son súper importantes. Bueno, el SP500, estos cuatro horas vamos a irnos a diario para ver, bueno, ese canal descendente que está dentro de otro canal. Es decir, fijaros bien cómo este canal descendente está dentro de este canal ascendente, ¿vale? Más o menos, por verlo de alguna forma, ahí, canal ascendente, pero que sube, baja, sube, baja, sube, con la pelotita, sube, la pelotita baja y la pelotita tendrá que volver a subir. Pero esto a su vez, esto a su vez, está dentro de este otro que viene desde aquí, que va desde ahí, o sea, otra barbaridad, pero de muy, muy, muy largo plazo, burrequería, ¿no? Pero vamos, lo importante es esta zona ascendente que nos está dejando flipados. O sea, yo no pensaba que volviésemos a llegar tan pronto a los 4600, pero claro, con las manipulaciones económicas que tenemos de la marinera y ahora mismo yo sigo con mi zona, mi zona objetivo de momento de caída para el SP500 la tengo aquí, en esta zona de los 4200, o sea, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a la, al señor Bitcoin, Don Bitcoin, nuestro querido Bitcoin. Bueno, pues parecía, vamos a verlo mejor aquí, yo creo, parecía que, pues que en el otro está un poco raro, ¿no? Entonces tenemos líneas de tendencia, toque, 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 pero si las pongo bien, ¿vale? Si las pongo bien, porque esto tiene que ir aquí, cuerpo, 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 y la otra, tiene que ir ahí, ¿vale? Esto sí, ahora sí está mejor, ¿vale? Porque se me había, no sé por qué se me había movido, no tengo ni idea, pero bueno, a veces que meto, meto la zarpa yo solito. Entonces, la línea de tendencia que estábamos rompiendo, muy bien, teníamos que confirmarla en diario, hablábamos de que en 4 horas, ¿vale? Bueno, pues se había sobrepasado, bien, teníamos la ruptura confirmada esta mañana, pero también decía que había que esperar a diario a ver qué narices pasaba, porque es la vela importante, de momento parece ser que en 4 horas, por lo que vemos, no está mal la cosa, aunque tengamos una vela rojilla, no importa, vamos a ver cómo termina, cómo cierra, porque la siguiente vela de 4 horas es crucial, porque cierra el día, entonces, ahí hay una clave súper importante, ¿qué haga el fin de semana? porque bueno, lo normal es que lateralice un par de días, dos velas laterales y el lunes, como despertemos, que suele haber menos volumen, pero el martes puede ser tremendo, aunque yo creo que en el punto en el que estamos, un poco de chicha, ahora bien, opción A, romper, seguir al alza, poquito a poco y partirnos la zona de los 27.700, 27.800, ¿vale? esto no vale 27.727, es decir, hay que romperla con cierto, un poquito de alegría, al cierre, ¿vale? al cierre hablamos, por otra parte, esto cuidado, ¿vale? cuidado, porque hemos hecho pin, pan, pin, pam y podemos hacer rentanplan, ¿vale? y esto es un doble techo de libro, podría ser, ¿por qué puede ser además? porque no estamos siendo capaces de romper los máximos relativos anteriores, y si no los rompemos, ¿vale? la zona de 27.400 no la rompemos con claridad y no es a 27.500, 27.600 para luego intentar romper la de 27.700 hasta los 28, no vamos a ningún lado, y si eso no cumple con su volumen, con su fuerza y con sus ganas, haremos y si el SP500 y las bolsas van para abajo la semana que viene, haremos y nos irán para abajo, tenerlo claro, ¿vale? entonces, lo importante que es, no es que no vayamos para abajo, sino, ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a actuar? que eso, eso sí es lo que tienes que tener claro, a mí es lo que me importa, en estos días voy a haceros varios vídeos para cómo se compra Bitcoin, cómo se transfiere Bitcoin, varios exchanges, cómo se utilizan, qué pros y qué contras puede tener cada uno, si os interesa ese vídeo, me lo decís, y de verdad que os lo hago en varios vídeos para que la gente nueva, sobre todo también, tenga la opción de conocerlo y luego ya cada uno toma sus decisiones y dice, me quedo aquí, me quedo allá y bueno, pues explicar las bondades que pueda tener un exchange, los problemas que puede tener ese exchange y más allá de, sobre todo, también el uso un poco de la plataforma para que veáis los problemas con los que os podéis encontrar algunas veces, si os interesa, si no os interesa nada, pero no perdemos el tiempo ninguno, bien, vamos a ir a, aquí, a ver, espérate, aquí, vale, venga, quiero ver el total market, cómo está, de momento con una vela de indecisión, a pesar, fijaros, a pesar de que Bitcoin, vamos a ponernos aquí, en un momento, estamos en diario, tenemos una vela rojilla, es medio punto, tampoco es que sea algo, bueno, para volvernos locos, el total market todavía se mantiene en cierto grado positivo, vale, con una vela de indecisión, de decir, oye, vamos a poder seguir adelante o no, volumen subiendo, esto es muy, muy bueno, vale, ahora, ¿qué falta? ¿dónde ha ido ese dinerito? ¿dominancia de Bitcoin? Ha caído, bastante, ¿qué pasa con el USDT? Bueno, más o menos está plano, 0,05, el USDT, bueno, ha ido un poquito más a USDC que a USDT, pues como el doble, al menos en dominancia, vale, ya veremos, en cantidad es otra cosa, el dólar index por su parte, caía, y fijaros, cómo ha rebotado, en cuanto ha llegado a la zona de soporte, tremendo, otra cosa importante que nos hace retroceder, ¿ha ido dinero a las altcoins? Pues sí, fijaros, por ejemplo, Tron, PRX, cómo está, vale, otro tres y pico por ciento, tacatás, ahora, para ahora va si lo cascas, bien, en la parte negativa que tenemos, bueno, la volatilidad, que dice que ha bajado, en fin, el PEX, USDT, Melon, 7,66, Cirrus, un 7%, SMR, 7,21, y a partir de aquí, ya estamos por debajo del 4, con compound, online, FX ya en 3%, KNC, 3,84, o sea que poca chicha en la parte más negativa, en la parte más positiva que tenemos, OGN, OGN, Dios mío, que ha roto esa zona que tenía que romper, estamos aquí, vamos a estirarla, pan, porque era importante esa zona, toque, 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 re que te toque, bueno, pues rota, bien, esto es bueno, esto es muy bueno, vamos a ver cómo actúa mañana, pero es bastante probable que ir a la zona de los 0,12, bueno, pues tenga bastantes posibilidades, y su objetivo, así interesante, está en 0,13, 68, ¿esto qué significaría? pues de donde estamos, fijaros cómo está, a pesar de eso, objetivo 1, 16%, objetivo 2, 30%, no está nada mal, ¿vale? Storff, 10,72, igual, rompiendo una zona de punto de pivote, súper importante, que ya fue una resistencia que le mandó al soporte anterior, muy bien, VRA 751, NACA, 6,75, justo, ya estamos en el objetivo, fijaros en el RSI, cómo hizo, el rebote, una subida, una vuelta en V, pam, pam, y ahí al objetivo, objetivo inicial, primordial, y súper importante, en este movimiento, ahora lo que le tocaría, pues fijaros, con el siguiente pivote que hay, que es este aquí, que tenemos aquí, en la zona de los 0,86, consolidar ahí, entre los dos, pam, 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 entre la línea roja y la verde, consolidar entre los dos, sería lo ideal, para luego intentar atacar zonas más altas, ya, aquí, ahí, veis, en este apoyo que tenemos aquí, pues ya tenemos otra zona, que es súper importante, es la resistencia más importante, de la 2,34, pero bueno, eso es para mucho más adelante, de momento, a ver si puede consolidar, entre 0,67 y los 0,86, 0,82, pam, aquí, y a ver qué hace, XVS también, Gala Games, 5,64, están vivos, sí señor, intentando ir a la zona, pues bueno, de ese mínimo histérico, que tenía de salida, lo perdió, en esta V, quizá aquí, pero hizo un suelo, pues ese suelo hay que recuperarlo, ya, 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 PP, 676, sigue ahí, rascando bola, a ver si consigue llegar a la zona de resistencia, va bastante bien, las cosas como son, ya ha pegado el primer toque, importante, fijaros que, aunque la zona que tengo marcada, es amplia, si nos vamos a las mechas, ahí tenemos la mecha, pam, esa mecha, que hizo luego una resistencia importante, ya la ha tocado, bueno, pues es, es un dato interesante, XRP, RPketis, RP Spaghetti, pues bueno, de momento, no va nada mal, 0,53, 0,340, bien, ha estado en la zona de 0,55 prácticamente, depende del exchange, ha tocado un poquito más, un poquito menos, en futuro es un poquito más, y un poquito menos, así que bueno, bien, bien, por XRP, que consolide por encima de la zona de 0,54, sería bastante importante, ahora la cuestión es que lo consiga, FIAR, tacatás, hacía bastante tiempo que no veíamos, pero veis la zona de acumulación que está teniendo, desde esta caída de junio, pim, pam, pim, pam, pim, pam, una acumulación súper importante, de hecho, es que ha roto la línea de tendencia acumulando, o sea, que va muy bien, fijaros también, como el volumen, en toda esta zona, ha subido mogollón, toda esta zona, evidentemente, después de la caída, bueno, hubo bastante intercambio, pero fijaros la acumulación, en la subida, y toda esta zona acumula, 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 muy bien, y fijaros, en comparación con toda esta caída, que no había volumen, hubo un poquito más ya en esta zona, ¿vale? Yo digo, gente ya desesperada, al romper una zona de soporte, bueno, pues vendió o mal vendió, no sé en qué punto está el proyecto, pero, técnicamente, en el momento que pase esta zona de los 0,75, aproximadamente, cuidado, ojito, porque, desde aquí, hasta el primer objetivo, tenemos aquí un 50%, y aquí un 175%, o sea, que está tremendo, Algorand, 4,62, también muy bien, en la zona de soporte, igual, tiene que intentar romperla, esta línea roja que tenemos aquí, en la zona de 10 centavos, además, en la zona, 10,55, es una zona que es muy, importante, por aquello de la psicología, Los 10 centavos los hemos roto, y, esto es cierre que hubo aquí, los cierres de esta zona, hemos estado en las mechas, ahora vamos a los cierres, a ver si es capaz de llegar ahí, estaría bastante bien, en la zona de 0,12,70, Eduplanethard, XPR, que no hay XRP, y bueno, pues ya están los beneficios, un poquito por debajo, hay bastante, un dinerito moviéndose, en las altcoins, tenía pendiente de ver maná, desde hace unos días, así que la vamos a ver, que si no, luego me dicen, que ahora, y voy a decir algo, que no se puede decir, por la expresión, no por otra cosa, un poquito capullín, porque no me has hecho caso, ha sido sin querer, yo os quiero de verdad, entonces tuvimos aquí, una zona de suelo, otra zona de suelo, iba a ir a romper la línea de tendencia, no pudo, ha venido abajo, y hacer un suelo inferior, esto no es nada bueno, lo que le falta, es volver a esta zona verde, entre los 0,32 y los 0,36, y intentar consolidar ahí, para empezar a romper la alza, pero, esta línea de tendencia, que es la principal, la primordial, la línea más importante, hay que romperla, hay que romperla como sea, y ya está, luego esta otra, que ya la podemos abanicar, más o menos, habría que abanicarla, como por aquí, ¿vale?, que es la principal, vamos a quitar esta, como eso, están muy paralelas, no nos vale para nada, bueno, pues a ver si es capaz de romperla, y decirnos cositas, importante, ¿vale?, más o menos, hay que tenerlo todo, más o menos, yo creo que en caso, de una caída, importante del mercado, nos iríamos a la zona de 20 céntimos, y para mí, sería una zona de compra, muy, muy, muy buena, ¿vale?, y NJ, también, otra cosa, que está maravillosamente bien, está consolidando, bueno, pues a ver, parece que iba a hacer un doble techo, que se iba a venir abajo, y de momento, no lo ha hecho, más bien, hizo caso a este doble solo, hizo la W perfecta, ha hecho el retroceso, que tenía que hacer, de hecho, si hacemos una pequeña medida, de ese retroceso, ¿vale?, vamos a ver que se nos ha ido a hacer un doble techo, con lo cual, perfecto, clavadito, pum, y a partir de ahí, a rebotar, a ir escalando poco a poco, a ver lo que consigue hacer, ¿vale?, que es lo importante, el que la esté siguiendo bien, y por último, vamos a terminar con Link, un 87 al alza, de momento, sigue cumpliendo el patrón, que yo creo que va a llevar a Link a triunfar, a romper esta zona de acumulación, que lleva acumulando, desde mayo del 22, ojo al dato, así que bueno, muy bien, también por Link, así que bueno, yo ya os he dicho, en este caso, yo no sé si va a ser aquí, o va a ser aquí, o va a ser, ¿dónde va a ser?, ¿vale?, donde el punto de apoyo, en la línea de tendencia, será donde yo, pueda entrarle a Link, personalmente, y para acumularlo, ¿vale?, ya no es un trade, ya no es para acumularlo, para un plazo mayor, ¿por qué?, pues porque creo, creo, y sin contar el retroceso que pudiera tener aquí, que en el momento que rompa esta zona, pues se va a ir fácilmente a la zona de 18, ¿qué significa esto?, es prácticamente un 100%, la resistencia más importante, la tenemos aquí, en un 279%, entonces, oye, a partir de ahí, máximos históricos, o sea, tiene varias cosas que hacer por el camino, ¿no?, varias paradigmas, pero, ojo, cuidado, que esto va a ir muy, muy potente, y, desde la ruptura, o desde el precio de ahora mismo, ¿vale?, hasta el máximo histórico, estamos hablando de un 535%, y cuando hice esto máximo, aparte, si estamos en un bullrun, pero no tenía los apoyos, ni tenía las cosas que tenía, que tiene ahora, ni de lejos Link, así que auguramos 50 dólares fácilmente, bueno, fácilmente, va a tener sus problemas, ¿no?, pero yo los auguro y, ¿asegurarlos?, no, porque, claro, no sabemos qué va a pasar, y si al final va a haber alguna cosa rara, pero de momento, creo que los dos próximos años pueden ser maravillosos para Link, bien dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin, sábado, sabadete, mañana, día de altcoins, a ver si realmente, perdón, realmente cumple, de momento, Bitcoin en la zona, de esta línea, que es súper importante, 29.790, 26.800, perdón, prácticamente rebotando, intentando ir otra vez a la alza, eso es muy bueno, y os recuerdo, que esa línea, 26.790, yo la tengo marcada, no por casualidad, sino porque es, este punto de pivote, que fue la primera gran caída del, eh, quipto invierno, la primera más potente, después de la que, perder este, el máximo histórico, histérico, recuperación, caída importante, muy vertical, intentar recuperarnos, esto fue luna, nos necesitamos recuperar, vino FTX, nos intentamos recuperar, vino la claudicación, y el, así nos lo dice el análisis on chain, y a partir de ahí, empezamos a recuperarnos, esta línea de tendencia, para mí es súper importante, porque viene de muy, muy largo plazo, vale, viene de muy, muy atrás, así que, y de aquí no se va, bastante más atrás, así que bueno, yo la cuento desde el 18, y, probabilidades de caer, como en noviembre del 18, mañana lo vemos, venga chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir como chécate, la guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. chao, Gracias por ver el video.